Nombres como Chicas, Cita de Lujo, El Libro Semanal, Musical Espectacular, Novelas de Amor, Fiesta y Capricho fueron algunos de los títulos de fotonovelas que tuvieron gran auge en la década de los 70 y 80. Yo recuerdo que en un viaje que hicimos en autobús, subieron a vender revistas y me llamó la atención y empecé a compararlas. Me gustaban los dibujos, las fotografías y todo eso. Y de ahí empecé a compararlas, otras y otras y otras hasta que logré juntar todo. Así lo comenta Alejandro Luna, coleccionista de 41 años, quien recuerda que desde los 11 empezó a juntar los ejemplares. 1780, desde 1962, que son las primeras que antes de hacer fotonovelas eran historietas, a cuando empezaron a hacer fotonovelas, fueron semanales. Todas. Todas, todas salían cada semana. Las de más éxito o las más populares por cuestión de fotografía e imagen, las de él éxito. Tenían exclusividades y tenían a los mejores actores, digamos actores más reconocidos. Y curiosamente las últimas que duraron fueron las de novedades editores. Sobre la temática destacó que predominaban los argumentos sentimentales. Políticos y religiosos yo no he visto ninguno en todas las que yo he leído. Casi todas son de amor, de desamor, de amantes, de sueños, de superación, de mujeres engañadas, de hombres golpeadores. En relación a su vigencia y popularidad, dijo que tuvieron gran auge durante los 70. Consideró que la razón del por qué se dejaron de editar tuvo que ver con el desgaste del género y la oferta televisiva, que en ese tiempo resultaba más atrayente para el público y era gratuita. Las editoras cuando cerraron sus editoriales te decían aquí al final por gastos de papel y que es muy caro la fotografía y los rollos y todo, se van a dejar de publicar. Fue lo único que manejaron por los gastos de papel o por... Quizás porque ya el género ya decayó mucho o la gente ya no las consumía, ya no las compraba, tal vez por eso. Con información de Claudia Pacheco y Gabriel Vaquero e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.